Pues muy buenas, pues esta semana en las películas de FIMMA volvemos con las Component Properties. Ya sabéis, esa funcionalidad de FIMMA que permite reducir el número de variantes de nuestros componentes, además de poder interactuar con ellas desde fuera, intercambiando también instancias, cambiando textos o ocultando y mostrando esas mismas instancias. El problema que tienen las Component Properties, como os habréis dado cuenta, que cuando queremos ver todos los estados, no los tenemos, porque están todas en el mismo componente. ¿Qué ocurre? Que en desarrollo para handoff o incluso en la documentación de vuestros sistemas de diseño, estaréis teniendo problemas para poder ver todo lo que eso aborda. Así que con este pequeño truco, este pequeño plugin, creo que lo tenemos solucionado en un segundo. Vamos a verlo. Pues venga, os cuento cómo funciona PropStar, que es justamente el plugin que va a permitir esto que os contaba en la intro, el poder tener todas las casuísticas o los estados de nuestros botones en un segundo y sin tener que hacerlo a mano. Así que paso uno, ya sabéis, como siempre, instalamos el plugin desde la comunidad. Paso dos, nos vamos a un ejemplo. Voy a hacer un par de ejemplos y creo que se entenderá bastante sencillo. Si habéis probado Component Properties, yo aquí no las cuento cómo se hacen porque ya tenéis un par de vídeos antes en el canal. Esto que veis aquí es un caso habitual. Tenemos un botón con todas las Component Properties para poder ocultar icono a la izquierda, icono a la derecha y con un estado de hover, ¿vale? Que eso sigue haciéndose con variantes. Como podéis ver, yo he tenido que hacer a mano cada una de ellas para poder mostrársela tanto en documentación a mis compañeros como a lo mejor al equipo de desarrollo para que vean todas las posibilidades. ¿Qué ocurre? Que si tenéis en este caso dos, puede ser relativamente rápido hacerlo, pero si tuviéramos muchos más, ya se convierte en una tarea un poquito más, ¿no? Que da mucha más pereza. Entonces, mirad cómo funciona el plugin. Es que es tan rápido que vais a alucinar un poco. Mirad, aquí tenemos nuestro componente con las dos variantes. Pues llevamos al plugin, Comando P, Prop Start, y atención, voy a hacer el zoom para que se vea rápido. Mirad el tiempo que tarda en hacerlo. Como podéis ver, acaba de generar una tabla en la que tenéis los dos componentes originales y las instancias con las que podéis ver el resto de estados, incluido además con una serie de leyendas y de, como veis, organizaciones que son muy útiles, aunque de momento la única pega que tiene el plugin es que no podemos decidir nosotros en qué orden van y cuáles son las columnas y cuáles son las filas. Pero, bueno, creo que habréis visto que ya tenemos una ayuda bastante rápida para poder hacerlo. Voy a hacer otro ejemplo, como en este, ¿vale? Acordaros que podemos tener un montón de casos para nuestras cartas o para lo que sea. Y mirad, aquí ya tenemos unas cuantas más, ¿eh? Aquí ya se convertiría esto en un poco más complicado porque tenemos, además, pues eso, diferentes tamaños. Pues mirad qué rápido es el plugin. Vuelvo a marcar nuestros componentes con sus variantes, en el caso de que las tengáis, le dais a Probe Start y, voilà, ahí lo tenéis. Está todo perfectamente marcado, ¿vale? Quito si queréis de aquí estos componentitos que tenemos por aquí y mirad cómo lo ha hecho, ¿eh? Tenemos todas las combinaciones posibles y creo que esto nos va a ahorrar un montón de tiempo, seáis más o menos expertos trabajando con la herramienta, ¿vale? Así que creo que ha quedado claro. No tenemos que dedicar mucho más tiempo. Probadlo y si alguien encuentra algún problema, pues lo comentáis por aquí. Pero aquí tenéis Probe Start, ¿vale? Un plugin que creo que se va a convertir en imprescindible en todos vuestros proyectos a partir de ahora, ¿vale? Así que, pues nada, acabáis de ver cómo funciona Probe Start, el plugin que creo que viene muy bien para todos aquellos que estéis trabajando con Component Property si queréis tener una visualización completa de todas las casuísticas de vuestros componentes. Así que, aprobarlo y me contáis qué tal os va. Venga, chao. En la siguiente nos vemos.